¿Cuál es ella? Ya se las digo. A ver, convocados para el partido contra Ecuador, para prepararse para el compromiso de la cuarta fecha de las eliminatorias. Raúl Fernández, del Niza, convocado. Los arqueros son Raúl Fernández, Leao Goutrón, de San Martín, Salomón Lipman, de Alianza Lima, otra vez convocado, y Erick Delgado. No se cambia, no se mueve los cuatro arqueros de Marcarián. Por supuesto que va a ser una evaluación final Marcarián y uno queda afuera, ¿no? Pero él mide y hace competir a los arqueros a ver quién puede finalmente o quiénes se quedan entre los tres que van a la convocatoria final. Los defensores, Roberto Guizasola, de Aurich, Santiago Acaciete, de la Almería de España, Juan Manuel Vargas, finalmente también convocado, de la Fiorentina, Cristian Ramos, de Alianza Lima, al igual que Luis Trujillo, del equipo blanqueazul, Renzo Reboreo, de Sporting Cristal, Josimar Jotun, de Sporting Cristal, el mismo caso de Walter Vilches, que se incorpora esta vez a la selección, ahora sí Vilches recuperado. Pero, como observan ustedes, va Reboreo, va Jotun, va Vilches, y no aparece en esta nómina Luis Advíncula, ¿no? Está... Ah, perdón, por posiciones. Perdón, Apey, estamos con defensores, tiene razón. Y el defensor Orlando Contreras. Por defensores estamos mirando la lista. Y en el medio campo tenemos a Edwin Retamoso, que finalmente se queda en el equipo, Michael Guevara, de Sport Boys, retamoso de Cienciano, Carlos Lobatón y Luis Advíncula, también repiten la convocatoria Advíncula y Lobatón, esos cinco jugadores Cristal, marcaría el C, pero se tiene en su mente. Y también como volantes, llamó a Josemir Bayón, y ratificó a Cristian Cueva, que entró en la última, en el último microciclo, y que se queda finalmente para este compromiso. Está claro que Cueva, en la altura, tiene una respuesta importante. Luego, arriba, William Chiroque, de Juan Aurich, Irven Ávila, que también se queda, mismo caso de Retamoso, también con mucha adaptación a la altura, Jefferson Farfán, del Schalke, Wilmer Aguirre, del San Luis, Pizarro y Herrero, que ya estaban conocidos los nombres con antelación.